El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, respondió a la solicitud de la Comunidad del Barrio de la Libertad sobre el mal estado en que se encuentra, y esto fue lo que nos respondió. Ese sector es un sector muy importante de la ciudad, es una vía que está bastante deteriorada, que va desde, pero en este momento es una consultoría de diseño que está haciendo un consultor, y es un diseño que va desde la bomba de talismán hasta la entrada 25 de agosto, un proyecto que se estará entregando a finales de diciembre y que Ecopetrol sumistrará los recursos para que el distrito ejecute esta obra, si Dios quiere, el año entrante en su totalidad. Según lo dicho por el funcionario, en el 2022 se estará ejecutando la obra y el arreglo para el beneficio de la comunidad.